Ok, Sonia, vamos a ayudarte. Cuidado con esos clavos, que el otro lo clave, eh. Dame los palos. Ok. Pero sí que es algodón 100%, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sonia, cuidado con los clavos, eh. Sí, que sí, que no pasa nada. Ay, me siento con una... Ay, qué bueno, güey. Yo soy de la princesa del otro camino. Vamos allá, otra vez. Followers, pues hoy nos encontramos haciendo la segunda etapa de Grease Bear Road 2 de 5. Nos encontramos en la central Dio, en la termoeléctrica, y vamos a subir hasta el Valle de Nuria. Es muy lindo lo que estamos viendo ahora. Bueno, y hemos llegado ahora al Salto del Grillo. Mira. Chicos, ¿cómo van? Aquí, tapis. Y chicos, estamos en el Salto del Grillo, con el calor que hace, se siente un frío, o sea que ya no podemos imaginar el frío que está el agua. Cuando bajemos, si podemos, pues nos metemos aquí a danos un chapuzón. Va a estar duro solo el chapuzón aquí, eh. Sí, pero va a domificar los músculos, activar las mitocondrias de los millones de células que tenemos. Bueno, chicos, pues aquí nos encontramos ahora en el camino de Coma a la Vaca. Vamos rumbo al Valle de Nuria. Y después de una subida bastante pronunciada, hemos llegado al canal del Job. Pero, ¿saben qué? Una vez subida, toda esa subida tan fuerte, pasamos por unas pasadas de madera muy divertidas. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya hemos salido del canal del Job, o canal de Frecer, rumbo a Nuria. Estamos ya en lo que sería la última subida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para conectar con el camino de los ingenieros todos hemos subido pero si es verdad que la vista es wow que paz wow mis princesas mamá, Valeria y Noelia estuvieran aquí pudieran contemplar y sentir y vivir lo que estoy viviendo y bueno, ya hemos llegado a la cima se ve el refugio del Pico de Águila allá atrás en aquella montaña así que podemos decir que estamos ya a una hora del Valle de Nuria es hermoso ya no tengo agua no me la medí me faltó quiero llegar a ese refugio tomarme una cerveza bien bien muy bien y tú nos encontramos actualmente en Las Pedrices a una altitud de unos 2.000 de unos 2.082 metros sobre el nivel del mar allí este es el el Balandrao el Pico Balandrao donde subiremos más adelante la subida que hicimos si es verdad que fue mierda muy dura pero sacando eso fue ha sido muy bonito todo el paisaje calor no hace calor a 2.085 metros sobre el nivel del mar que donde estamos ahora no es que haya mucho calor al contrario hace viento y no sopla un aire caliente el paisaje es hermoso miren casi llegando al refugio pico de águila del Valle de Nuria pasamos por una hermosa cascada donde nos refrescamos y jugamos con el agua muy divertido hasta que nos sentimos completamente a gusto y seguimos nuestro camino lo pasamos muy bien bueno chicos y les cuento que ya estamos llegando al Valle de Nuria de hecho podemos ver allá arriba la olla de Nuria y entiéndase la frontera allá con Francia allá arriba allá arriba en el Cristo lo hemos logrado ok y ahora seguimos con el Vía Cruz estamos en la estación 13 Jesús lo han bajado de la cruz y se ve entonces el formato de la cruz aquí bajado estación 14 Jesús es colgado en el sepulcro ah colocado exacto claro este es el sepulcro ya 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 entendí seguimos con el siguiente Vía Crucis estación 15 Jesús es Jesús el crucificado resucita ah que bonito aquí en esta resucitó estamos en la estación 10 Jesús es desnudado y aquí vemos la cruz gigante atrás de mí estación número 9 Jesús cae por tercera vez se marchó y a su barco hey libertad hemos llegado a la siguiente estación del Vía Crucis y esta es estación número 8 eh Jesús con su consuela es consolado por las doñas ah que bonito de Jerusalén de Jerusalén estación 7 estación 7 esta estación dice Jesús cae por segunda vez y aquí ahora creo que hay un punto de para mirar aves vamos a ver nos encontramos ahora en el mediador de aves de el valle de Nubia que está justo al lado del Vía Crucis donde dice Jesús cae por segunda vez que lindo este sitio bueno bueno chicos estamos en la estación sexta la Verónica euchuga la cara de Jesús bueno alguien enjuaga la cara de Jesús la Verónica la Verónica sabrá Dios quién quién fue ah Verónica escurre la cara de Jesús ah Verónica escurre la cara de Jesús estamos ahora en la estación quinta el sir sirineo ayuda a Jesús ah el sirineo bueno estamos aquí en la segunda en otro Vía Crucis estamos chicos en la estación 4 Jesús trova la ceba madre no sé lo que trova que trova Alejandro encuentra ah Jesús encuentra a su mamá y aquí vamos estación 3 Jesús cae al causota el pez de la cruz ah Jesús le cae el pez a la cruz estación 2 Jesús popta la creva col Jesús carga la cruz a cuello encima perdón estación 1 Jesús es condenado a muerte chicos y hemos llegado ya al Valle de Nuria aquí tomaremos algo y seguiremos rumbo abajo qué lindo mamá Valeria y Noelia mis amores me acuerdan mucho cuando vinimos 2 2 de marzo del 2020 muy cansado muy 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 cansado señores hemos llegado aquí en el refugio de Nuria donde mamá Valeria y Noelia voy a comprarle algo le llevo algo de aquí ya verán y a mi princesa Andrungula que está con nosotros chicos estoy cansado está subida así estamos ya en la cafetería del Valle de Nuria son las 5 y 26 en teoría gracias a Dios que vinimos en el carro con Sonia porque en teoría dejando yo íbamos a venir en el tren y el tren nos iba a dejar porque en teoría hace 26 minutos debimos haber estado en Keranos nos vamos a ir bueno nos encontramos en el mirador de Nuria mirador que siempre quiere esperar subir bueno allá vemos el hotel de Nuria y el cremallera va por aquí nosotros vamos a quedar para allá así que nada seguimos la ruta bajando a ver qué tal lo dice que dura una hora y media dos horas vamos a ver nosotros en cuanto luego lo hacemos qué vistas gracias señor gracias padre por lo que nos ha dado gracias gracias madre chicas mamá valeria noelia que fresquito que viento se sopla por aquí o sea es impresionante la sensación la frescura el viento bueno cruzando el puente ya estamos solamente a dos kilómetros de Keralps muy cansado chicos miren el puente que bonito todos los puentes de este camino tienen una historia ese no sé cuál es pero todos tienen una historia llegamos 11 horas 17 minutos me voy a quedar media hora todavía hemos subido un desnivel de 1079 yo me voy a poner a llorar porque la vía de Nuria son dos mil doscientos no 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 no